Arrancaron las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Copa Pilsener 2022. En los Juegos de Ida, Santa Ana ganó con Solvencia 4-1 a la Libertad en el Estadio Oscar Quiteño. En el Marcelino Inverse, la Unión empató a 1 con San Salvador. Los Juegos de Vuelta están programados para este sábado 12 de noviembre en el Estadio Nacional Las Delicias. San Salvador se enfrentará a la Unión a las 3 p.m. La Libertad recibe a Santa Ana a las 6 p.m. 400 personas participaron esta mañana en el segundo encuentro recreativo organizado por la Oficina Departamental de San Salvador y el Departamento de Deporte Inclusivo del INDES como parte del Programa de Actividad Física para el Adulto Mayor más 60. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Balboa ubicado en los planes de renderos y durante su desarrollo, los adultos mayores participaron en diferentes actividades recreo deportivas. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 desarrolló esta mañana la décimo sexta sesión ordinaria correspondiente al corriente año, continuando así con los preparativos para la realización de la justa deportiva más antigua del continente americano. La salvadoreña Fátima Centeno, beneficiaria de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, derrotó hoy a la guatemalteca Diana Ferguharson y clasificó a cuartos de final del Tercer Guatemala Future Series 2022. Mientras tanto, los nacionales Josué Durán, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria y José Orellana, derrotaron a los guatemaltecos Andy Ferguharson y Diego García en dobles masculinos. La actividad de la LMB continúa hoy cuando San Salvador enfrente a Nejapa en la Ciudad Deportiva Inclusiva en Mexicanos, santiagueño reciba a Cojute en el gimnasio 9 de noviembre en Santiago de María. Las selecciones masculina y femenina de rugby recibieron hoy el pabellón nacional de manos del director general del INDES, René Martínez. Los equipos nacionales nos representarán en el torneo centroamericano que se realizará el 12 y 13 de noviembre en San José, Costa Rica. La competencia será clasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Playa Linda en Ixtapas y Guatanejo, ubicada en el Pacífico Mexicano, es el escenario donde se desarrolla el Femex Alas Pro Tour 2022, donde el surfista salvadoreño Brian Pérez, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, competirá a partir de mañana. Para el nacional, esta competencia es importante ya que otorga puntos para el ranking de la disciplina. El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria y su par neerlandés Jan Julian Royer, competirán en el grupo rojo del ATP Finals o Torneo de Maestros 2022. Arevalo y Royer debutarán el próximo domingo al enfrentarse al británico Loic Laspol y el finlandés Harry Helio Vara. Ivonne Soler y Sofía Velázquez, beneficiarias de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto a David Vargas y Armando Guatemala, viajaron hoy rumbo a Islas Caimán, donde participarán en el Tour Norseca de Vólibol de Playa, evento que se realizará del 11 al 13 de noviembre. Los salvadoreños Alison Montano y Amilcar Larreinaga, beneficiarios de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto a Francisco Lara, participarán en el World Tekwondo Championship Guadalajara 2022. La competencia se llevará a cabo del 13 al 20 de noviembre. Indes, construyendo el camino.